Turismo al día es patrocinado por Movistar Este 2017 se celebra el 150 aniversario del natalicio de nuestro insignia poeta Rubén Darío Es por esa razón que las autoridades de Matagalpa en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Turismo Dieron inicio a la jornada de celebración que incluye varias actividades culturales, académicas y deportivas Las cuales atraen a cientos de turistas cada año Uno de los principales atractivos es la Casa Natal de Rubén Convertida en un museo donde se exhiben muchas de las que fueron las pertenencias de Darío Y se invita a los visitantes a conocer el estilo de vida de la gente de la época Los nacionales pagan 20 córdobas por ingresar mientras que los extranjeros pagan 4 dólares Del 18 al 22 de enero se celebra en Madrid, España, la Feria Internacional del Turismo Fitur 2017 Una de las más importantes del sector que reúne a profesionales de la industria turística y visitantes en general Nicaragua participará con la presencia de un stand y el envío de una delegación empresarial Que tendrá la tarea de presentar los atractivos turísticos del país e incentivar el ingreso de turistas españoles Datos proveídos por Intur indican que el año pasado ingresaron al país 11.089 turistas españoles Y sus principales destinos fueron Granada, Masaya, Isla de Ometepe, León y San Juan del Sur La plataforma digital Hostel Tour publica las tres tendencias más importantes que predominarán en la industria del turismo este 2017 Estas se enfocan principalmente en aprovechar las nuevas tecnologías para conectar con los visitantes La primera tendencia es solicitar la opinión de los viajeros Escuchar a los clientes permitirá adoptar recomendaciones e implementar mejoras en los servicios Para reforzar la fidelidad de los usuarios con la marca La segunda tendencia es conectar con el público de la nueva era Por eso nuevos programas como fitness, alimentación y arte se volverán indispensables para todo aquel que quiera crecer y competir en la industria turística Por último, los hoteles y centros turísticos que pretendan estar a la vanguardia este año Deben personalizar aún más la experiencia de sus usuarios El viajero de lujo sobre todo busca experiencias de viaje únicas, inmediatas y a su medida Para ello es importante vender experiencias y crear paquetes diversos diseñados para clientes con pasiones muy definidas Turismo al día es patrocinado por Movistar